Salve y sed bienvenidos a Ocelot Strategy Seguimos con el siguiente gameplay Esta vez será una batalla entre romanos y egipcios Será un multijugador, como lo podéis ver Será entre mi persona y Jamemba O como se diga Fondos altos, hora del día, día Meteorología en el día Dificultad de la batalla normal Bueno, esto no influye porque es multijugador Vale Octoduro, de acuerdo De hecho, esta es la tercera partida multijugador que hago Las otras dos, grabé los replies Con la esperanza de poder narrarlas Bien tranquilo mientras lo veía Pues jugar y narrar bien una batalla es complicado Pero todos los replies de las partidas que he grabado Se crashean Esto me da mucha rabia No sé si a vosotros os ocurre también Pero vamos, a mí me ha cabreado mucho Porque... Yo qué sé Me gusta narrar la partida concienciudamente Con tranquilidad Poder acercar la cámara en los momentos delicados Para que veáis el fragor de la batalla Veáis los legionarios luchando Y todo lo demás Pero bueno, en fin Es lo que hay Y bueno, voy a grabarla en directo Conforme voy jugando No me concentraré en muchos detalles Porque voy a tener que ponerme sobre... Voy a tener que, digamos, que ocuparme de la batalla en sí Vale Bien, de acuerdo Vale Vamos a desplegar el ejército No, así no Colocar una formación como Dios manda Triple línea Vale Triple línea Nos colocamos dispuestos Es decir, línea de proyectiles por delante Cuerpo a cuerpo A pie En medio Y detrás caballería Pero bueno, la caballería la vamos a dividir Shokie Kites por un lado Con unos Shokie Kites Extraordinary Es decir, caballería Pesada Cuerpo a cuerpo Y caballería pesada de carga En general lo colocamos aquí Bien Y comenzamos la batalla La caballería hay que diferenciarla Como ya os he dicho Están los Shokie Kites Que son La caballería cuerpo a cuerpo Y los Los Shokie Kites Extraordinary Que es la caballería que Está ya más dedicada a la carga Bueno, empieza ya el combate Vemos que los egipcios están allá desplegados Al final Bien Esta La caballería Este flanco derecho de la caballería Los vamos a ocultar en los árboles Para que no nos vean Y estos Los vamos a colocar en el flanco izquierdo Preparados para evitar una posible carga egipcia De su caballería Bien Arqueros mercenarios Vale Bien Vamos a explicar Que ejército tenemos nosotros Arqueros sirios auxiliares Una línea entera De 5 unidades Como podéis ver Después tenemos Legionarios acorazados Exactamente 4 unidades Que esto ya es Infantería muy pesada Después triarios Que es infantería pesada Con lanza Y después Infantería pesada Que son los astati Que es de combate cuerpo a cuerpo Directamente Bien El grueso de nuestra legión Se va acercando Poco a poco Mantenemos un ritmo Lento pero constante Que es lo importante Y vemos que ellos también se acercan Lentamente Bien Avanzamos con nuestra caballería Oculta En el bosque Vamos a disponerla así Para Que esté ya dispuesta Para cargar Ese vector En esa línea Encarados Y ahora vamos a encararnos nosotros Vamos a encarar El grueso del ejército A la disposición Que ha tomado los egipcios El flanco Izquierdo Con nuestras dos unidades De caballería Mixta entre caballería De combate Cuerpo a cuerpo Y caballería Lo diré De carga Y vamos a ver Que Se han parado los egipcios allí Como podéis ver Tiene un, dos, tres, cuatro, cinco Seis unidades de proyectiles Tiene arqueros Y Tiene dos unidades de lanzas Sospecho que sean hoplitas Y parece ser que No lo veo bien Por detrás Creo que tiene caballería Ahora mismo no se observa muy bien Bien Acercamos la caballería Un poco más Porque Seguramente tendremos que salir del bosque Y nuestra caballería del flanco derecho La tenemos ahí de momento Vale Moven su caballería Vale Tiene caballería Cuerpo a cuerpo Que va a combinar Con Lanceros Bueno Hoplitas Veo dos unidades Y Vale Efectivamente Creo que veo por ahí una tercera Sí Tres unidades de caballería Tiene Que las va a apoyar Con Con los hoplitas Bien En vista de que no se decide Creo que vamos a tener que ser nosotros Los primeros en atacar Pues bien Que nuestros arqueros Ataquen a los Lo hago No lo hago Sí Adelante Para que nos vamos a Aquí a entretener con Medias tintas A saco Bien Ahora vamos a mover nuestra caballería hacia allá Nuestras unidades De infantería Las vamos a hacer avanzar Porque seguramente al vernos avanzar con la Con la Con Lo diré Con los proyectiles Vendrá por nosotros Vamos a marcar Que ataquen a Los arqueros Aunque seguramente se nos adelantarán Con Con Cargar, 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 cargar Vamos a cargar contra su caballería Y bueno, están los soplitas ahí al lado Bueno, da igual, da igual Vale, ahora vamos con la infantería Que cargue contra la otra infantería Porque se nos van a cruzar Vale, esa infantería Oh Hay dos unidades de caballería en el flanco derecho General, lo avanzamos Estos arqueros Que ataquen a la infantería No, aquí está el caso de estos arqueros Atacar, atacar, atacar Oh, ha mandado a su general Una habilidad Supongo que, bueno, vamos a A reagrupar nosotros Y levantaremos el estándar también Nuestro flanco derecho Mal asunto, tenemos que apoyar con la Con los arqueros El general no lo hemos entrado allí Vale, vale Uy, esa unidad se nos está poniendo a huir Sí, estoy haciendo una temeridad con la caballería Pero bueno, da igual Ya me echaréis la bruna El centro lo llevamos bien Pero los flancos mal Los flancos van mal Mal asunto, mal asunto Bien, el general está ahí bien puesto Estos, ataquen allí No, la caballería nos está fallando En el flanco derecho, digo izquierdo La caballería nos falla Apoyar con los arqueros Vale, la caballería en el flanco Izquierdo, digo derecho Perdona, es mi dislexia Y el fragor de la batalla Flanco derecho Que ataquen Que ataquen Sí, os estaréis riendo Porque me estoy liando con la izquierda y la derecha Justamente en este momento tan tenso Maldita sea El flanco izquierdo va a caer Maldición Bueno, podemos salir de esta Podemos salir de esta Bien, que esta unidad de caballería Cargue por detrás de sus soplitas Esta unidad que ha huido por allí Bueno, da igual Vamos a ver Atacad ahí, atacad ahí Esa unidad, maldita sea Tendría que retirar Bueno, da igual Que los entretengan Tendría que retirar esa unidad de caballería Que tenemos ahí Que me han dado a cargar Pero da igual La sacrificaremos Vamos a cargar con estas unidades de infantería Que se nos han quedado aquí libres No, haremos un sándwich ahí, mejor Vale El general Vamos a reagrupar Y levantamos el estandarte Que nos va a hacer falta Vale, esta unidad de De infantería Nos van a huir Da igual Apoyaremos con los arqueros Mandamos arqueros Maldita sea Se la han liquidado Da igual Sí Tengo que Golpear y huir Da igual Ya lo iré aprendiendo Y nos intentan desmoralizar Da igual Vamos a ver Los triarios Arqueros De momento aquí Vamos a hacer un sándwich aquí Vamos a intentar No Vamos a tomar el centro Que tenemos desventaja en el centro Vamos a apoyar por aquí Vale Que los arqueros apoyen el centro No podemos perder el centro Si perdemos el centro Perdemos Vale Reagrupa con su general Vamos a tomar Campo de batalla Está un poco Hasta la cosa Está muy Muy equilibrada Así me gustan las batallas Que estén equilibradas Vale El flanco Derecho Nos va bien El flanco Izquierdo Flanco izquierdo Nos va bien Flanco derecho Las unidades que hay en el flanco Derecho Del enemigo Nos ha cargado en el centro Pero en el centro Vamos bien Por tanto no hay problema Dios mío Si Me pongo bastante nervioso En las batallas Lo siento mucho Tiendo a pensar muy rápido Vamos a ver Vamos a ver La cosa está Por eso me gusta hacer los replies Porque lo digo todo Más concienciadamente Vamos a ver Que apoyen al flanco Bueno da igual Están huyendo ya El general Vale Vale Estamos tomando ventaja Si Hemos ganado la batalla Ya creo que hemos ganado la batalla Vamos a requearnos un poco Buah Perfecto Perfecto Bien Vamos a liquidarnos estos arqueros Tiene un montón de arqueros Que quedan por ahí libres Que nos han hecho mucho daño Pero bueno Tenemos el centro tomado Su general está a punto de caer Nuestro general está aquí Como una rosa Bah Nos podemos permitir el lujo De abandonar con dos unidades El centro Y ahora por sus arqueros Ya está La batalla Es nuestra Directamente Lo malo Hemos sacrificado Toda la caballería Pero bueno Una victoria es una victoria Aunque podríamos haber Utilizado más las bajas Bueno ahora Me estaréis poniendo a caldo Por haber manejado mal La caballería Si lo sé La he manejado mal Pero bueno Podría haber sido peor El caso es que hemos ganado Porque nos hemos hecho fuertes En el centro En un principio Habíamos perdido los flancos Tanto el izquierdo Como el derecho Pero pienso que hemos maniobrado De manera bastante rápida Y ya está La batalla La batalla es Nuestra Victoria ajustada Pero victoria Al fin y al cabo Podría haber sido una victoria Más aplastante Si hubiese manejado bien La caballería Bueno Poco a poco Ya me iré acostumbrando Bueno Hemos perdido 900 hombres Ellos 1563 Vale La batalla Ha estado igualada Es lo que me gusta A mi me gusta Que las batallas Estén igualadas Quiero decir Que haya emoción Hay emoción en la partida Que es lo que Hace que Que tenga chicha A verla Porque si no hay emoción Si la cosa no está equilibrada Hasta el final No se sabe quién gana Pues No No vale la pena verlo Porque Una partida en la que ganas De forma aplastante A mi no me llena A mi desde luego Que no me llena Pero bueno Hasta aquí hemos llegado Esta es la partida Mi primera partida Multijugador Que cuelgo en el canal Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Tenéis la descripción En la descripción del vídeo Tenéis el Facebook Y el Twitter Y nos vemos En la siguiente batalla Multijugador Que colgaré Mañana pasado Ah Y también recordad Que está la partida De multijugador De Europa Universalis Que saldrá mañana Que os vaya bien Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete!